Primero de todo, para que el niño quiera ya, el padre tiene que tener dinero, si no, el niño no puede querer ya. Entonces estamos hablando de una clase social determinada o predeterminada, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que rápido y sin esfuerzo no se consigue nada, por lo tanto no puede haber una expulsión social, puede haber una mala educación, puede haber un mal criamiento de los hijos, que se los sobreprotege, y entonces el niño después como está sobreprotegido durante el año primero, el segundo, el tercer año, el cuarto año, cuando llega a los 12 años, quiere una moto de 250 centímetros cúbicos de cilindra. Eso es cierto, pero tal vez no viene ese intento de imposición. No, porque como explico ahí, te digo, no puede ser una expulsión social en tanto. Hay gente de cualquier edad, niños, jóvenes, viejos y adultos, que tienen una gran capacidad, una gran energía y que la ofrecen al mundo, que la ofrecen a los procesos sociales, que la ofrecen al trabajo. Entonces no se puede pensar que hay una expulsión social, porque si no, sería para todos, porque la expulsión es para todos y no es para todos. Lo mismo que el pasotismo. Hay jóvenes pasotas, yo sé, y hay jóvenes que menestrega, ¿no? Como dicen los italianos, pero también hay jóvenes que están preocupados todo el día en mejorar la patria, en mejorar el sistema, en mejorar la educación, ¿no? Y también hay viejos que son pasotas, y hay viejos que se recrean en producir cultura, en producir paz. Entonces quiero decir que no son expulsiones sociales, no existen las expulsiones sociales, porque si no sería todo. La expulsión social fue el intento de globalizar el sistema capitalista, que fue el error más grande que cometió en los últimos 100 años. querer globalizar la ideología, ¿no? La moral. Pero no que no hay, no hay tal, no lo consiguió. Es decir, yo creo que fue un error porque, ¿cómo explicamos las economías emergentes? Si no por el intento de desligarse de la globalización. Si no, no se puede explicar. Y las economías emergentes es una cosa grave para el capitalismo, no para el mundo. En el sentido de que ha perdido posición. Que vaya a saber si vuelve a recuperar la posición. Porque ahora todo el mundo, el sistema capitalista sale de la crisis, que no sé si puede salir de la crisis. Mientras que los países emergentes no tuvieron crisis. Brasil no tuvo crisis, China no tuvo crisis. China resolvió la crisis en 15 minutos. Dijo, vamos a invertir. Y agarró y empezó a invertir, entonces él paró la crisis. Y sacó de la crisis a Japón, que Japón provee a China de materias primas. Digo que no, que está... Yo no es que me guste hablar chino, a mi ojo. Digo las noticias. Tú te pícate en las noticias y son las noticias. Sí, lo cierto es que...